¡Ve, ve, 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 ve! Aquí, regalado, regalado, muy regalado, notable, con mi piocha de cereza, preciosa, fantástica, ahí en Romeral. Y vamos a ir ahora al Mercado Mayor de la Nueva York, a ver nuestro amigo Enrique Veloso, ¿qué es lo que nos tiene? Veamos, vamos con él. Se siente el frío, se siente ya la temperatura de invierno, se sienten ya los productos de invierno, se siente ya que tenemos ganas de comer cosas ricas, de probar las temporadas que nos trae acá, el clima que, pucha, vamos a pasar un poco el resfrío con vitamina C, vitamina C, cítricos, ese es el tema que nos convoca hoy día, porque vamos a hablar de los productos que están en temporada, cítricos en particular, mira acá, kiwis, en gran cantidad, que vienen a aportar, obviamente, un buen, un buen, un buen aporte de vitamina C, y además tenemos, obviamente, da infaltable, inigualable, y siempre incomparable, clementina, que nos viene a acompañar también en esta temporada invernal para el frío, para, obviamente, dar un golpe vitamínico de acá al cuerpo, por supuesto. Y, para hablar un poco más, me encuentro con un amigo acá, don René León Fernández, de la postura de acá, de la bodega 5-6, y acompáñame por acá. Hola, ¿cómo está, René? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Oye, estamos hablando de que estamos en temporada de cítricos acá, ¿no es así? Sí, sí, por lo de la clementina, la naranja, todo el, bueno, el kiwi también. ¿Cómo ha estado la demanda de estos productos este último tiempo? No hay mucha demanda, pero está tirando, está tirando, sí. ¿Y la oferta ha sido buena, por lo menos? Sí, 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 por supuesto. Pero, ojalá que tire más, más adelante, o sea, que se venda más. Hagámosle llamar a la gente, entonces, que aproveche que estamos en buena temporada, por temporada de cítricos, que aprovechen, los buenos precios, que aprovechen también la oferta, que es muy buena, por lo demás. Y por ahí, al amigo, está mostrándome unas uvitas, fíjense por allá. Las últimas uvitas que están quedando también de la temporada uva chilena. Ya estamos en julio, ya se termina la uva ya en este tiempo. Oiga, me llamaba la atención porque tenía una uva bastante buena, aparte de la red club que estamos viendo ahí. Una uva sin pepa, que es la última que queda, y una uva rosada, que es la pastilla, pero no, es la moscate. A ver, ¿puedes montarlo? Vamos para allá. A ver. Ahí está, a ver. Esa. Oiga, pero encontrarse con esto va a ser un tesoro, ¿eh? Claro, porque resulta que la temporada esta ya terminó, y salieron en ocho y medio de unos pales que están acá, y es la única que hay. ¿Puedo hacer algo que es indebido, impropio? Que ya yo sé que Juan Pablo Lomate me va a retar. Sí, apruele, apruele, apruele. Gracias, por favor. Pablo, lo siento. Me he que probar esto hoy día, esta temporada, pillarse con esto, de verdad un tesoro. Maravilloso, mira. Maravilloso. Oiga, extraordinario. Sí, rica, es el sabor. No hace sabor. Oiga, y esa que tenemos aquí, la regló. Amigo, a ver, su nombre, Carlos Muñoz. Don Carlos, esta es una uva sin pepa, me dice. Sin pepa, se llama Tinko. A ver, esta tiene una producción de dos meses atrás ya, tres meses atrás. Oiga, extraordinaria. ¿Puedo probar también? Por favor. Juan Pablo, no nos faltaba más. Mira, observa. Juan Pablo, se me ha que cortar aquí el racimo. Maravillosa, maravillosa. De verdad, extraordinaria. Estoy impecable. Sin ni una merma, sin nada de falla, nada. Tiene dos meses y medio en cámara. Perfecto. Tenía una atmósfera controlada. Maravilloso. Pero esta viene de San Felipe. De San Felipe. Claro. Extraordinario. Juan Pablo, ya ven, amigos, los que quieran. La última uva chilena de temporada. Aprovechen que todavía acá en el mercado, bodega 5-6, patio 5, mercado lo va a ayudar. Y además, aprovechen los portacílicos para que va a hablar. Es extraordinario. Así que me despido de acá. Seguiré probando, degustando. Y quipa, quipa. Voy a seguir comiendo. Nos vemos. Chau, chau. Ya, ya. Ya, 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 ya. Siga comiendo, Enrique. Siga comiendo. Pero, por favor, no coma con la boca llena, que le salió una ballena, ese cabrito. Usted no aprendió nada cuando chiquitito. Por favor, hágase cargo y hágase responsable de sus deudas, señor. Aquí, para la vitamina C, por lo menos que sea. Agenda.